Es un hecho que en el Perú las mujeres estamos políticamente subrepresentadas. A pesar de ser el 50.8% de la población, no tenemos la misma representación que los hombres. Se nos ha hecho creer que esto muchas veces corresponde a nuestra propia culpa por no querer participar y que si lo haríamos, lo haríamos en igualdad de condiciones. Esto es una ilusión. Para poder participar en igualdad de condiciones se necesita la paridad y alternancia. Esa es la única forma en que podríamos alcanzar una representación par entre hombres y mujeres, lo cual beneficiará a un Estado democrático de derechos.